¿Sabes? Hay algo que me fascina y es ver como la gente de verdad cree que te conoce basándose en lo que ven de ti a través de las redes sociales y es curioso porque ellos saben quién eres mucho mejor que tú mismo No me conozco ni yo que convivo con este monstruo desde que nací como para que me conozcas tú Que no, que tú no me conoces, no sabes quién soy Ni de dónde vengo ni pa' dónde voy Porque no eres yo y nunca lo vas a ser Lo siento, no, no puedes ponerte en mi piel No conoces mi historia ni lo que hay detrás De cada una de las palabras que escribí No sabes todo lo que tuve que pasar Ni lo que estoy pasando pa' seguir aquí Perdona si esperabas un poema Si no quieres rayarte mejor que cambies de tema Ya lo aprendí aunque me duela Y es que ser tú mismo a veces no es la solución sino el problema Tú un mundo Disney y en busca de tu zapato Yo solo empato queriendo ser otro cisne Yo escribo triste pa' que tú pases el rato Te propongo un trato, va, acaba ya con este chiste Y sabes que es gracioso, que no tiene gracia No sabes nada de mi vida, mis heridas o mi infancia Pero si es muy curioso como la gente te cambia Son manzanas podridas, son comida que nos sacia Nuestra época ha venido con un precio Todos tienen voz hasta el más necio Pero me rompe el alma de verdad Siento ser yo el que te lo cuente Esto no es una peli, los buenos no ganan siempre Te atreves a juzgarme por lo poco que publico ¿Quieres probarme? ¿Te doy mi coco? Yo te invito, si no me entiendes te lo explico Porque la salud mental es solo un lujo Que se pueden permitir los ricos Que no, que tú no me conoces Que quieres que te lo grite Que no, no son tus altavoces Es el sonido de mis cicatrices Que no, que tú no me conoces No sabes quién soy Ni de dónde vengo ni pa' dónde voy Porque no eres yo y nunca lo vas a ser Lo siento, no, no puedes ponerte en mi piel No conoces mi historia ni lo que hay detrás De cada una de las palabras que escribí No sabes todo lo que tuve que pasar Ni lo que estoy pasando pa' seguir aquí A veces pienso en dejar de pensar Y en ignorar al ignorante Pero no puedo evitar sentir que ya es tarde Pa' salvar a todo aquel que quedó atrás Por no saber mirar hacia adelante Por todos aquellos que están mudos Los que viven este infierno Y por los que ataron el vuelo Por todos ellos, por todos y cada uno Pondré el grito en el cielo Hasta podrirme bajo el suelo A mí no me gusta este juego El del borrego ciego Con su antorcha que te prende el fuego Y no lo niego Hemos mordido el anzuelo Callamos por el miedo de ser cancelados Luego Vivimos una época muy rara En la que cara a cara nos besamos Y no pasa nada Pero tras de una pantalla Te disparan y disparan Es como un cuento arrasado Por una plaga de hadas Si tienes sueños y no aspiraciones Es muy probable que por ello Solo seas otro esclavo Mucha fantasía en vena en vano Demasiada gente vacía Que se atreve a dar lecciones Quieres opinar Pero no aceptas opiniones Y ahora es impopular No bajarse los pantalones Y aunque otra perspectiva te impresione Tú cuentas tu vida en años Y yo la cuento en canciones No creo en Dios Tampoco en el karma Prefiero ser un traductor Que le da sentido al alma Cuanto más escarbas Más miedo te da No poder soportar la carga De lo que vas a encontrar Y te repito Que no Que tú no me conoces Que quieres que te lo grites Que no No son tus altavoces Es el sonido de mis cicatrices Que no Que tú no me conoces No sabes quién soy Ni de dónde vengo Ni pa' dónde voy Porque no eres yo Y nunca lo vas a ser Lo siento No, no puedes ponerte en mi piel No conoces mi historia Ni lo que hay detrás De cada una de las palabras que escribí No sabes todo lo que tuve que pasar Ni lo que estoy pasando pa' seguir aquí Agir Ca' que lo has hecho Amén.